Tiene la palabra el diputado Mancilla. Gracias señor presidente, buenas tardes a usted, a los demás diputados, al público presente, a las autoridades que nos visitan. Es para solicitar la incorporación al boletín de asuntos de entrada de dos expedientes. El primero, el expediente de letra D, 65.839 de este año. Es un proyecto de ley que crea el programa provincial de prevención y concientización sobre la correcta difusión de imágenes e información de menores en redes sociales por parte de sus progenitorios o cuidadores. Y el expediente de letra D, 65.866, que es un beneplácito por el 105 aniversario de la fundación de la localidad del Dorado que se conmemora el 29 de septiembre. Gracias. En consideración. Aprobado.